Tu madre siempre la fea Que de grande serías médico, que de grande estudiarías Ahora que eres mayorcito, ni eres médico, ni eres ma No estudias, no trabajas, aquí esta vida no te va Aquí esta vida no te va No sé cuántas que te digan que el sistema es así Que existen unas leyes las cuales has de cumplir Crees que ya es la hora de que todo ha de cambiar A la mierda el sistema y sus formas de actuar A la mierda el sistema y sus formas de actuar A la mierda el sistema y sus formas de actuar Esta vida no es para mí, para mí Esta vida no es para mí, para mí Esta vida Esta vida Esta vida no es para mí, para mí